No se mira más la imagen va? No se mira Bueno amigos sean todos bienvenidos a otro video Al canal soy Chapin Estamos acá Bien felices Mira yo le doy gracias a Dios Por todas las bendiciones que recibimos Yo De parte, o sea en lo personal Estoy Enteramente convencido De que todo lo que hacemos El Alfonso, Mercy, la Carmen Moncho ahora que anda aquí con nosotros Todo lo que hacemos Y logramos en el canal es gracias a Dios Sin duda alguna Sin duda alguna Es que en estos tiempos nadie ayuda a nadie Y nosotros Estamos marcando la diferencia El día que yo fui A A comprar el terreno De la hondureña Estaba con la licenciada Y la licenciada dice Los felicito Porque Ustedes tienen un don Que no cualquiera lo tiene Ayudan a las personas Y eso Nadie lo hace Bueno Entonces Pues yo le digo gracias Pero Sinceramente Es Dios el que El que hace todo Porque Aunque Algunos no crean Pero yo si creo en Dios Y estoy seguro De que así son las cosas Repartimos despensas Cada mes O cada dos meses Hacemos campañas de despensas A lo grande Tal vez para unas 30 familias Pero Durante un mes Repartimos muchas despensas Por individual Y despensas grandes Despensas grandes por individual No grupal Sino por individual Y eso Nuestro programa De alimentando familias O nuestro Nuestro programa Porque esa es una Partecita del canal Va Es un tema del canal Alimentando familias Es tan grande Es tan grande Y toda la familia Se pone muy felices Cuando llegamos Con esas despensas Enormes En ocasiones Especialmente Para bebecitos ¿Verdad? Entonces De la divina providencia Envió La cantidad de 1652 No se ve el nombre ahí Bien se ve Ella no quiere que se Que se mire su nombre Porque no quiere Que se vea Sino que ella quiere ser Llamada como la divina Providencia De la divina providencia Porque Es una bendición de Dios Que ya está ayudando 1652 Exacto Entonces Son 500 quexales Para la despensa De O para la campaña De vibres Que vamos a entregar El 31 de mayo Eso fue lo que mencionamos En el video anterior Son 1000 quexales Que vamos A comprar Para Una familia En especial Si no se va a decir Creo de que Si se va a decir Al final Ah pero al final Exacto 1000 quexales De despensa Y dijo Que ella Quería de que Lo compráramos En Patulul Y es donde estamos Entonces Le vamos a entregar Aquí para que mire La suscriptora Y todos los suscriptores Aquí hay 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 Y 10 10 Muchísimas gracias Yo creo de que No va a ser posible grabar Lo más seguro Que no va a ser posible grabar Porque Aquí en Patulul Hay demasiada bulla Solo vamos a dar un enfoque Que si estamos aquí Y aquí vamos a comprar Así es Voy a voltear el teléfono De ahí De ahí Sobra 152 quexales 152 quexales Ella nos dijo Que nos compraron Una comidita O lo que En lo que pudiéramos Gastarlo Dijo que Si pudiéramos comprar Allá con Doña Juana Pues enhorabuena va Ahora si no Lo que nosotros Quisiéramos La del Rosario Ajá La señora que vende comida Muchas gracias Y bendiciones Por este aporte Así que Amigos Esta gran despensa Va a ser comprada El día de hoy En Patulul Mil quexales Para una sola familia Ok Bueno Bueno entonces Acá vamos Por las calles Bueno entonces Vean Acá es Patulul Para las personas Que quizás son de Guatemala Pues Quizás han venido por acá Allá está el parque Y todo esto De aquí abajito Es Venta de tacos Aquí es diferente A la nueva Así es No es un lugar Que hemos grabado Es nuevo acá Vean cuántas ventas De tacos hay Para todos los Suscriptores Es verdad que Si quieren conocer Patulul Pues acá es Patulul Y la suscriptora También que Que vamos a comprar El día de hoy Aquí a Patulul Exacto Entonces ahí Rectecito está el mercado Y vamos a enfocar después Tal vez De Patulul La suscriptora Que mandó la ayuda O tal vez O tal vez Porque aquí es más económico Tal vez Sí Puede ser La verdad que sí Es más económico Que en otro lado Realmente Y se rinde un poquito Más de su dinero Ok Vamos a cruzar Y llegamos Pues vean acá Venta de verdura Fruta ¿Dónde compramos? Allá Pero Bueno Entonces llegamos A la tienda Donde nosotros Compramos acá En Patulul Vean Está bastante Surtida Así que Tiene miedo La cámara Sí Se escondió Es que No habíamos grabado Otras veces No quieren mandar saludos Si tienen familia O allá Un traigo Una traida Vean acá Es que nunca Habíamos grabado A ver Por eso ellos No están acostumbrados Casi en las otras tiendas Que hemos comprado En la nueva Están acostumbrados Porque ya Nos conocen Pero acá Pues es primera vez Que grabamos Sí hemos comprado Pero no hemos grabado Entonces por eso Ahí se chivea Aquí los patados Pero poco a poco Van a ir agarrando Ahí confianza Ahorita vamos a empezar A pedir Ok Y doña Mónica Sigue trabajando Y no para Aquí la encontramos Aquí la encontramos Ve Todo Madrúan A trabajar acá Va Sí Hoy sí que no Venimos en la mañana Pero sí Todos los días Estamos venidos Venimos Temprano Doña Mónica Ajá Y don Juan Ustedes dos Ustedes dos Son la cabeza La familia ¿Van? Sí Prácticamente Sí El amor Sigue creciendo Sí Hasta que la muerte ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres? ¿Qué dicen? A mí me interesa A mí me interesa Porque la familia Se va a arrepentir De casar Por eso Por eso Es que eso Va a acabar Con las tres leyes También Cuéntele Cuéntele No Porque a veces Uno Tiene sus tiempos También De Sus discusiones De ahí Con la misma Mejor a veces Pero ¿Cuáles son las tres leyes? Las tres cosas Que usted Por la iglesia Por lo civil Yo ya se imagino Que es La iglesia Lo civil Ajá Y por bruta Dice Yo por bruta Por la iglesia Por civil Y por bruta Con lo bruta Ya lo tengo No, no, no Solo me faltan las dos Ay no Cuando miremos La mercy De aquí un beso Anuncia su compromiso No, acaso Ya se le da la puerta Al amor Abrirse el hambre Pues sí muchachos Ah no hombre Pues Doña Mónica Les traemos Unas cositas Ahí bien buenas Gracias A ver Cómo están ustedes De trabajo Si van a terminar O Como no sé Que fueron A otro lado Y después Vinieron a trabajar Acá Ahí Entonces Si van a terminar Acá Ahí está Ahorita vamos a dejar Dino de los tubos Así Acuera Ahí no es todo Ahorita 4 tubos más Van a bajar Que salga todo De una vez para afuera Ya mañana Ya mañana Nos metemos A escarbar A escarbar otra vez Ajá Al modo de que se vayan Otros tubos más Ya Está bien Está bien Entonces Les vamos a entregar Las cosas Bueno Entonces Acá continuamos Y pues Porque hay muchas cosas Que llevar El día de hoy Ahí tenemos Al charly Oh chica charly Hoy sí Vamos Al cien Va Ah sí Siempre Andamos al cien Hola Entonces Yo le dije al charly Vas a grabar No Graba vos Yo quería hacer fuerza Pero Hoy hay caballeros Venimos de parte De la divina providencia Ajá Ay Qué raro Me siento Caminar así Ah se siente raro Sí No hay nada atrás Hoy voy caminando Como el cangrejo Para atrás Para atrás Solo me dicen Si voy bien Vamos a la coquecha Vamos a la coquecha Para atrás Así es Entonces Nos dirigimos ¿Para dónde Doña Mónica? Ven amigos Aquí venimos Al hogar De Doña Mónica Pues ella Si se dieron cuenta Ella está trabajando Pero se le llamó Para que venga A recibir algo Ella no se imagina Qué le traemos Miren Ahí está Doña Mónica Ve Pucha Doña Mónica Llegó luego Sí ¿Qué anda cortando? Te juro con mis cochitos Pucha Ya compró los cochitos ¿Qué dijo? Eso es bueno Dos 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 Bueno Doña Mónica Nos acompaña aquí Entonces Solo voy a ir a enfocar Ahí tiene sus ¿Qué? Cochitos Sus cochinitos Ahí están Hoy les hice su corralito Ahí ya Miren ¿Cómo se llama? Les quito el acito Para que ellas ya tengan amplio Dos cochinitos Tienen ahí Ahí están Qué bueno Miren amigos Ay 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 No te burles No se puede Ah bien Ahí va Es que yo no lo puedo usar así Yo no lo puedo usar así Doña Mónica De parte de la Divina Providencia Le quiero entregar un apio Yo diría que mejor que te pongas acá de este lado No veo porque la claridad Y ella Quiero que se vea todo Ahí está Ahí estamos Vea Ahora sí Bueno Ella dijo Comprenle en Patulul Algo fresco Tenga Venimos con todo Doña Moni Y mire acá Bueno se lo voy a mostrar a usted Y a los suscriptores Traemos Traemos Algo muy bueno A romper ¿Qué se imagina? Algo muy bueno Para su cena Vean Así miro Miren Pollito Tres libras de pollo No le podemos romper toda la bolsa Porque Se va A dañar Se va a dañar la bolsa Y ahí viene Moncho ¿Ves? ¿Cómo? Moncho entrega de una vez Muy bien Doña Mónica reciba de parte La Divina Providencia Desde ya Un quintal de maíz No aguanto No aguanto No pero solo mírelo Y toquelo ahí Ajá Poneslo aquí Mira Moncho En la mesa ¿Das permiso nena? Para que miren los suscriptores No el maíz El maíz Ya le entregue los huevos Ya Ya le entregue los huevos Poneslo ahí En la esquinita de la mesa Ajá Ahí ya No se va a abrir Cien Está cerrado Sí está cerrado Está sellado Es imposible Ya me asusté cuando lo soltó Pensé que no Un quintal de maíz Ajá Vea Ahí ya se va Y cómo adivinó La Divina Providencia La Divina Providencia Va Cómo adivinó Que yo deseaba pollo Deseaba pollo Sí Sí porque yo Donde salí Que salimos en la mañana Le dije yo a mis nenas Como ahí Tenemos una tiendecita Que así como vamos Comiendo Pidiendo fiao Ajá Pidiendo fiao Ajá Y mandé a mis nenas Le dije Él me dijo Yo tengo ganas de comer Un guisadito de pollo Me dijo Ajá Me gustó cuando comimos Con el cumpleaños A la nena Me dijo Ah vaya Le dije voy a hacer Anda con la señora Allá si hay pollo Que tiene una libra Le dije Hay una libra De tomate Y para el celeste Casi solo tomate Me encontró Y no me hay Ya no hay ese almuerzo Y ahorita ya Cómo adivinó Que gracias a A la Divina Providencia Providencia va Que me está apoyando Con esto Va Ya esto Yo ya no lo voy a comprar Y a mí me va a durar Bastante Con uno que haga Cada uno Ya me dilata O con masita Salen ricos Los huevitos también Con verdura Por rancheros Yo no conozco bien Cómo se prepara El huevo ranchero Los he escuchado Lo vamos a preparar Un día de estos Amigos pues yo digo Que eso fue todo Nos despedimos Y nos vemos En un próximo video Más